Los índices principales cayeron en promedio 4% en línea con lo presentado por las bolsas estadounidenses, luego de las advertencias de funcionarios sobre el potencial impacto del COVID-19, algo que se refleja en los indicadores económicos. El precio del oro se reafirma luego de que debilizados económicos estadounidenses se reservaran la búsqueda de activos refugio, mientras que la preocupación de los inversionistas llevó al cobre a ceder las ganancias presentadas en la jornada anterior. Telefónica del Perú comunicó mediante hechos de importancia, adjunto a Latin America Cellular Holding, accionista controlador, ha presentado una nueva orden de compra por la adquisición de más de 36 millones de acciones clase B al precio de 2.08 soles. Dicha orden se mantendrá vigente hasta el 23 de abril. El tipo de cambio mostró un nuevo avance tras haberse mantenido estable en los días previos en esta oportunidad cerró en 3.472 soles luego de que el Banco Central de Reserva del Perú decidiera intervenir mediante la venta de SWATS. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides suscribirte y activar las notificaciones en nuestro canal de YouTube.